Soy el que te he denunciado ¿Y qué quieres? Sal a la puerta de tu casa ya 3, 2, 1 Los actos que aparecen son ficticios y realizados por profesionales con fines de entretenimiento Últimamente por las mañanas No me estoy encontrando nada bien ¿Qué cosa ha pasado aquí? Siento como que soy un maldito zombie Necesitamos algo para recuperarnos Cuenta una leyenda terrorífica que en esta casa han sucedido varios robos a fuerza armada Por la supervivencia de la comida Creo que aquí no va a haber mucha comida A no ser que comamos sal, la verdad es que no veo lo que comer Oye, se me cae mi arma, que se me cae mi jodido arma Aunque bueno, creo que esto nos puede servir para robar comida a otro miembro Lo cierto es que este disfraz sin las gafas del Flow no es un disfraz Así mucho mejor Y además si cogemos nuestro arma super asesino Yo creo que esta misión se va a completar al 100% Y ahora sí que sí, mafiarusa Bienvenidos a un nuevo vlog Otra vez, graba esto, graba esto Oh no, pero el mismo pito pavo que lleva viniendo dos malditas semanas cada maldita noche Pero hay que salir a por él ¿Por qué salir a por él? Hay que salir a por él ¿Qué dices, bro? No, hay que salir a por él Porque si viene dos semanas Hay que salir a por él Te va a escuchar, bro Te va a escuchar porque fíjate Y no está solo creo, ¿eh? Me la suda Ese hombre lleva viniendo literalmente todos los días cuando estamos grabando O sea, todos, 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 todos Pues ahí ya está él Él no nos va a molestar Vamos, en nuestras vidas más Y os lo digo tal cual Que si me tengo que pegar ahora mismo Me voy a pegar por vosotros Muy importante Vosotros ahora mismo en silencio Hablo yo ¿Qué quieres? Marta, me has cagado ¿Qué cojones es, bro? Llevas viniendo aquí dos puras semanas ¿Qué coño eres? El chollo de las armas se te ha cagado ¿Qué chollo de las armas? Tú sabes que eres el chollo ¿O te vas? ¿O llamo a la policía? Tranquilo, yo la he llamado yo Ah, pues muy bien ¿Y qué cojones le ha dicho a la policía? Pues que las armas desaparezcan ¿Qué está diciendo, tío? Y sí, han desaparecido todas las armas Pero lo que ha aparecido es una denuncia Acabo de salir a la comisaría Y he venido a mi casa Pero seguramente por esto Va a haber juicio y muy gordo Con lo cual vamos a un sitio tranquilo Y os voy a explicar todo con mucho detalle Hemos venido a un sitio un poco más tranquilo Que es el campo de golf de al lado de nuestra casa Aquí tengo la denuncia No puedo enseñaros mucha cosa De hecho, ahora mismo el editor lo estará censurando absolutamente todo Puedo enseñaros algunos detalles de mi detención por la policía Pero antes vais a flipar con lo que han publicado las noticias sobre mi caso Resulta que yo acabo de salir de la comisaría hace más o menos 40 minutos Y básicamente la mochila me la ha traído mi abogado Donde está el portátil, un poco de agua Y bocadillos que me he comido corriendo Porque es que literalmente he estado unas 4 o unas 5 horas en comisaría Y lo único que me ha podido traer mi abogado son estos panes Noticias españolas Como me gustáis y como os gusta mentir La cosa es que esto es bastante épico Porque es la primera noticia falsa Más o menos que como que denigra a mi persona de las noticias O sea, he superado a las noticias What the fuck, suscribiros todos Pam, 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 pam Como lo acaba de hacer Juanito 14 Que acaba de salir de la pantalla Así que si queréis salir vosotros también de la pantalla Solamente pum, 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 pum Vemos que superará a Cristiano Ronaldo Hasta el final de año Para llegar a los 2 millones de suscriptores Y si queréis salir de la pantalla Solamente la primera persona que pulse el botón rojo Saldrá Y ya está tan fácil como eso, Mafia Rusa No nos vamos a despistar Y vamos a entrar a internet a la noticia Uno de vosotros me habéis pasado por Instagram Básicamente el enlace de esta noticia Que por cierto, mi Instagram lo tenéis en la primera línea de descripción Por si no me seguís Esto lo estoy grabando lunes 27 O sea, que lo acaban de publicar Fijaos, lunes 27 Y hay 86.349 compartos O sea, ¿qué? 86.000 malditas personas han visto esto de mí ¿Qué cojo se está pasando en mi vida? Pero bueno, voy a empezar a leer Aclararos que la mitad de las cosas que dice aquí Son totalmente falsas O sea, no tengo ni que explicarlo Porque es que literalmente es todo mentira El pasado 26 de septiembre Un youtuber Otra vez entre comillas Quitaos las otras comillas de ahí Un youtuber español fue arrestado Y denunciado por la tenencia de armas en su propia casa Bueno, vamos a decir armas entre muchísimas comillas Aunque sí A ver, son armas Pero no son armas reales Son armas de Ayrson Ya lo he explicado en un montonazo de vídeos Que imaginaros yo con 17 años en España Que además es ilegal Teniendo armas de Rusia Pa, 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 pa Es totalmente inviable Un chico de 17 años Bien Bien La única cosa de verdad que han dicho Muchísimas gracias Tengo 17 años Soy del 2004 El chico de 17 años Procedente de Moscú, Rusia Bien También Está perfecto Moscú, Rusia Ahí está Lo que más gracia me hace Es que han puesto la foto de un loro O sea, de mi loro sin nombre Que ahora mismo está en el veterinario Ya sabéis todo lo que ha pasado De hecho lo tenéis por aquí arriba Por si alguien no lo ha visto El caso es que también han escrito sobre mi pobre loro Porque creo que no tenían fotos de las armas Fue detenido por la policía de Barcelona Por la posesión de armas de fuego Tras la publicación de varios vídeos en su canal de internet Bien Bueno, bien y mal Sí Lo de la policía Sí Pero lo de las armas de fuego O sea, no eran de fuego, tío Son de Airsoft O sea, es un deporte Donde la gente básicamente se mete en los bosques O cualquier cosa Y empiezan a dispararse con bolitas Vale, bien Son armas Pero no son de fuego Y no son balas de verdad O sea Donde enseñaba especialmente Cómo era el arma por dentro Y disparándola en su propiedad A objetos delante de un público Sin medidas de seguridad Lo primero que dije yo en el vídeo que fue Mira, vamos a ponerlo Tenemos las gafas para la protección Y esto está, pues, bajo control absoluto Teníamos gafas, obviamente No estamos locos Y además me hace mucha gracia también lo de Público El público, ¿sabes? Shoot, salva, attack Adrien, acaro O sea, todas las personas se consideraban público ¿A qué sentido tiene? Somos todos amigos que estamos en una casa grabando O sea, yo creo que no hay ningún tipo de problema Pero bueno Según el chico llamado Arta Game Otra vez las comillas Llamado Arta Game En las redes sociales Las armas no eran reales Sino de un deporte llamado Airsoft Eso es cierto Es totalmente de Airsoft Bolitas, bolitas No, balas de verdad Es que estoy seguro Que solamente han cogido del vídeo Y se han pensado que eran de verdad Porque teníamos balas Y las balas, creo yo O sea, espero que tampoco sean de verdad O sea, la apariencia de las balas es verdadera Pero yo creo que dentro No tiene ni el mecanismo de la bala Ni la pólvora O sea, ni nada de lo que tiene que llevar Una bala de verdad por dentro Tras aproximadamente 4 horas En comisaría El chico fue liberado ¡Estoy libre! ¡Soy como un pájaro volador! No, bro, bro, del pájaro Vamos pájaro Espero que sobrevivas Y que estés muy bien, tío Bueno, de hecho ya sabéis Me han dicho que Se está recuperando poco a poco Y yo creo que Denunciaremos a las personas Que lo han maltratado en el circo Y todas esas cosas La peligrosidad de sus actos También afectan a los animales Por eso digo lo del loro El pasado 26 de septiembre Publicó un vídeo Donde un loro de especie Guacamayo Fue hospitalizado Por su culpa Esto me hace expresa gracia A ver Mis amigos de las noticias No sé si veis los vídeos No sé si malinterpretáis Las cosas que yo digo En los vídeos Y lo que dicen los doctores Las veterinarias Y ya me han dicho Que el loro Era un animal maltratado Que tenía Rayas de estrés Por todos lados Desde hacía semanas O sea En 24 horas Es imposible Que un animal Se ponga tan grave A pesar de que pase Un montón de cosas Que ya os digo yo Que es que no pasó nada Si estuvo Vamos, dormido conmigo O sea Estuvo súper Pero que súper bien Y eso yo lo afirmo El animal se encuentra En estado crítico Después de haber estado 24 horas En casa del youtuber Otra vez En comillas Tío ¿Qué le pasa a la gente Con las comillas? Y aquí está Una captura Del vídeo Que publicamos Antes de ayer O sea El vídeo Básicamente De donde Lo rescatamos Vaya Es una locura 86 mil Compartes What the fuck Soy famoso Vamos Salgo en la tele También tenemos esto Que básicamente Hay dos papeles Un papel Que es básicamente De la denuncia Y otro papel Que he estado En la comisaría Vamos a empezar Por el papel De la comisaría Básicamente Las armas No están en la casa Las armas Se la han llevado No sé Si la policía Básicamente Ya no están Que bueno Eso realmente De momento No me importa Tengo Tengo los papeles Aquí De la denuncia Y la detención El caso Tenemos El primer papel Que es De los Mossos De Escuadra Que es básicamente La policía De Barcelona El caso Es que aquí Hay un montonazo De datos Y vamos a proceder A no leerlos Porque yo obviamente No puedo decir Por ejemplo El número de placa De las policías Porque es que Literalmente Pero bueno Eso está todo en catalán Tío Yo la cosa es que Entiendo bastante poco Catalán Pero bueno Aquí ponen Básicamente Que el apartado 4 Del artículo 16 De la ley orgánica 4 2015 Del 30 de marzo De la protección De seguridad Ciudadana Da este papel Y acridica La permanencia De las dependencias De la policía De no sé qué No entiendo Lo que acaba de decir Pero supongo Que las armas Las tiene la policía O yo qué sé O a lo mejor Lo tiene el denunciante Que es otra cosa Porque el denunciante Ahora es que vais a flipar Simplemente O sea Vais a flipar La persona que recibe Este documento Está informada De forma inmediata Y comprensible De los motivos De su identificación Y de las razones Por las cuales Ha requerido Para que acompañe A los agentes A las dependencias Policiales Con los efectos Únicos De la identificación Identificación Me han identificado Soy harta Me presento El caso Aquí pues hay un montonazo De datos De nombres De mini O sea Básicamente de todo Os lo juro Y os prometo Que en cuanto Entré a la comisaría Y me sentaron Se pusieron un montón De policías Por al lado mía En resumen Me dijeron Que básicamente Había cuatro estrellas De cinco estrellas Esto parece el GTA De terrorismo De terrorismo Ellos se pensaban Que yo era un terrorista ¿Vale? Que yo era un jodido terrorista Por tener las armas En mi casa Y que no sé Algo muy extraño El caso es que Me detuvieron Me interrogaron Me preguntaron Donde tenía las armas Y pues me las confiscaron Obviamente Motivo De traslado A la comisaría Imposibilidad De identificar a la persona A básicamente Pues donde yo estaba A efecto De Que básicamente Porque me han detenido Impedir La comisión De un delito Sin yo Haber cometido Un delito Ese es el primer papel Que es básicamente Lo de la detención Y el segundo papel Es el de la denuncia Me encanta contar denuncias O sea Es una de mis pasiones Y la cosa es que La persona que nos ha denunciado Bueno ahora Ahora os lo explico Porque es que El caso es que Me ha denunciado Una persona Anónima O sea En el papel Pone que es totalmente Anónimo el nombre Y el caso es que Como a mi personalmente Soy menor de edad No me pueden denunciar Han puesto por encima mía A mi padre Y encima Lo han escrito mal Tío Han escrito mal hasta su nombre Es verdad WTF Este papel Si que es imposible Que salgue Nada Pero si que lo puedo leer Una persona Anonimato Ha denunciado A Pues mi nombre real Que no lo voy a decir Que lo diré a los 10 millones Si llegamos algún día Después del reconocimiento De armas de fuego En casa De un menor Ha decidido ir a la policía En este caso Los Mossos de Escuadra Para denunciar Esta situación Porque como mi público Es así joven Pues ha decidido Que los chicos Pues me van a repetir Y que básicamente Todo el mundo Se va a poner aquí A disparar con las armas Lo único que puedo mostrar Es lo que ha puesto la policía La primera frase El menor El menor Ha hecho grabaciones Con armas de fuego Disparando A cosas Y ha sido denunciado Por una persona Que prefiere quedarse En el anonimato El caso es que Mientras que la policía Estaba escribiendo eso Yo llamé a mi abogado Le dije Hola tío Pásate por aquí Por la comisaría Porque me acabo de denunciar Y estoy detenido El caso es que Vino mi abogado Y obviamente Pues me sacó de ahí Porque lo que estaban haciendo No se podía hacer O sea A mi no me pueden retener Yo siendo un menor Y encima Mis padres están en Alicante Que están a 74.000 horas De aquí A 700 kilómetros Vamos a ir para casa Porque tiene que llamarme Mi abogado Para discutir absolutamente todo Porque creo que Lo que han hecho conmigo Es totalmente ilegal Por lo cual No hay otra Que irnos para casa Y esperar la llamada De mi abogado Gracias y por ayudarme Eres el mejor abogado del mundo Pero bueno Pepa Muchas gracias Por recibirnos Eres la mejor cerda De todo el mundo Vale Pero la pregunta Pepa Es como bajas por aquí Porque si ni yo puedo Vale Es el cerdo más inteligente De la historia Ahora Acabamos de volver a casa Y resulta que nuestro amigo Iñaki está muy dormido ¿Qué tipo de sequera Lleva encima este hombre? Por lo cual Vamos a hacerle Una prueba muy grande Necesitamos coger 250.000 cajas De estas Son a lo mejor Unas 50 o 60 cajas La cosa es que No se me caigan las pichas Por la escalera Mientras que estamos Esperando a la llamada Del abogado Pues nosotros Hacemos retraso En casa Como siempre Quiero que absolutamente Todo el mundo Se suscriba al canal Para salir la pantalla Para superar Cristiano Ronaldo Joder Porque esto es Super épico 3 2 1 Iñaki ¿Te gustan las pizzas? ¿Y esto es lo que pasa? Cuando te quedas dormido Sin el permiso Solo los demás Pero bueno Ahora fuera risas Porque Iñaki no se sabe Espero que me han denunciado Simplemente queda Esperar al abogado Y cuando me llame Quiero que tú estés Más activo Que nadie Porque si no Esta botella Va a ir Me activo Va a ir encima tuya Pues mafia rusa Acaban de pasar un par de horas Ya se ha hecho de noche Y el abogado Me acaba de mandar Un audio ahora mismo Hola buenas altas Escucha que se me ha complicado Mucho el día Por lo de tu denuncia Así que mejor hablamos mañana ¿Vale? Te aviso Hasta luego Chavales Se ha complicado Pues mafia rusa No tengo nada que decir No ¿A quién coño me está llamando? Pero es un puto número oculto hermano Joder ya empezamos bro ¿Quién es? No se te oye Vale pues voy 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 un sombra ¿Qué cojo es eso? Me está olhando Esto es súper mal ¿Quién eres? Soy el que te ha ocasionado todo esto Ah Que tú eres el pringado Que me has denunciado Sí Soy el que te ha denunciado ¿Y qué quieres? Sal a la puerta de tu casa ¿Qué? Me acabo de pulgar ¿Qué cojo es abrir la puta puerta? ¿Hola? ¿Hay alguien? Pero no hay nadie bro Vamos Yo aviso Que no contesta 3 2 1 ¿Qué cojo es? ¿Qué es esto bro? Es un sobre de la maldita policía Con una cinta policial ¿Qué hago ahora? Escúchame Escúchame Yo te diría bro Que lo guardaras Si le preguntes al abogado Si lo puedes usar Si lo puedes abrir Si puedes hacer cualquier cosa bro Mejor Vale pues vente Mafiarosa Si vosotros apoyáis con 40.000 likes Este vídeo Absolutamente todo el mundo se suscriba Para superar a Cristiano Ronaldo Abriríamos el sobre en el siguiente vídeo Pero esto es un jodido puro piradón Este cajón Es el cajón oficial De esta maldita locura ¿Qué hago ahora?